Acá con el crimen número 17 en lo que va del año en Rosario, una ciudad que ya venía conmocionada con la seguidilla que arrancó el primero de enero cuando el gobernador Omar Perotti se había reunido con los intendentes santafesinos, con el propio intendente de Rosario para hablar y discutir esta problemática y de alguna manera para mostrar acción sobre esto. En paralelo ocurría este nuevo asesinato, el número 17, como bien decías, estamos hablando de Franco Strambi, un joven de 27 años que según la investigación preliminar que ha realizado la policía a partir de los primeros testimonios venía caminando por la calle donde nos encontramos Felipe More al 3600 cuando le cortaron el paso con una moto y con un auto según cuentan los testigos, le dispararon 7 veces a Franco Strambi, 5 de estos disparos le dieron en el cuerpo escaparon de inmediato tanto con la moto como con el auto Franco Strambi quedó tirado aquí en la vereda, en este lugar que están viendo en este momento se lo llevaron rápidamente hacia el hospital de emergencias Clemente Álvarez pero allí a poco de haber llegado falleció por eso es que en este momento estamos hablando de la víctima número 17 de ataques que parecen calcados ¿por qué? porque se reitera siempre la misma mecánica motos, aparecen motos, aparecen autos, disparan sin hacer ninguna pregunta y terminan asesinando a la persona sin acercarse a robarle absolutamente nada así que quede claro, no estamos hablando en general en estos 17 asesinatos de episodios de inseguridad sino de crímenes relacionados con el narcotráfico Rolo, en cuanto a lo que tiene que ver con la hora esto pasó a las 18.20, o sea hace 50 minutos más o menos o sea, en paralelo como vos decías a la conferencia del gobernador Perotti y también el jefe de la policía, perdón, el ministro de seguridad de la provincia Marcelo Zahín Sí, así es Nacho, como bien decías mientras estaban las autoridades políticas reunidas se producía este crimen acá en este momento hay una vecina contando lo que ocurrió a ver si nos podemos acercar hola, bueno, estamos en vivo para ti no, en vivo, gracias bien, en vivo no los vecinos, como verás, tienen bastante temor esto también es algo que se repite en todo Rosario estuvimos dando vueltas por las escenas de la mayoría de estos 17 crímenes y en todos lados nos encontramos con lo mismo con vecinos que no quieren hablar a la cámara porque claro, saben que en muchos de los asesinatos lo que hay atrás es venganzas vinculadas con el narcotráfico sí, están hablando las autoridades locales de intentos por desestabilizar a todo lo que tiene que ver con el sistema judicial con el sistema político y con parte de la policía ¿por qué? porque las autoridades políticas están diciendo que parte de todo esto que está ocurriendo tiene que ver con el desplazamiento de más de 30 jefes policiales que resolvió Marcelo Zahín a poco tiempo de haber asumido al Ministerio de Seguridad Provincial el 10 de diciembre pasado sí, a partir de ese entonces es cuando, entienden, las autoridades políticas empezaron a agravarse los episodios de violencia en esta ciudad sí, estamos hablando de un lugar donde hay una larga historia con el narcotráfico una larga historia de vinculación con los policías corruptos por parte de los narcotraficantes lo que ocurre es que ha recrudecido a niveles nunca vistos me decían que el año con más crímenes crímenes que recuerda a la ciudad de Rosario fue 2013 hubo 264 asesinatos en aquel año pero si vos mirás el detalle de ese año el más violento de la historia de Rosario en aquel enero había habido solo 11 asesinatos hoy estamos hablando de 17 crímenes en 14 días sí, Maru no sé si nos podés contar un poco acerca del barrio el lugar en el que estás si está vinculado y tampoco sé si se sabe ya pero si bien la metodología del crimen y demás se entiende que tiene que ver con este enfrentamiento entre bandas pero se sabe si este hombre que fue asesinado tenía alguna relación con alguna de las bandas si tenía antecedentes penales y puede tener que ver con un ajuste de cuentas o si estamos en realidad ante un crimen como los que describía ayer el jefe de la policía con el único fin de la búsqueda de instalar terror por el momento no se sabe con respecto a este crimen al número 17 del que estamos hablando Maru el barrio se llama Bananás y lo que me dicen es que no es un barrio que registra una gran actividad narco pero qué pasa los crímenes vinculados con ajustes de cuenta narco que hemos visto en los últimos días lo que tienen como denominador común es que los narcos, los sicarios, los narcos van a buscar a las personas que quieren acribillar y las asesinan allí donde las encuentran o sea, no es una lucha necesariamente territorial sino que van allí donde esté el objetivo, la persona el crimen anterior a este que ocurrió en la madrugada de hoy fue el crimen de un hombre llamado Adrián Abaca para que te desunidas un hombre de 32 años lo mataron en el barrio Tablada ¿por qué lo asesinaron? bueno, todavía la investigación no ha avanzado pero hay un dato clave Abaca asesinado en esta madrugada es hijo, era hijo de un policía que está preso, condenado a 7 años de cárcel por su connivencia con la banda narco Los Monos por eso es que si bien las investigaciones en particular no avanzan rápidamente lo que van encontrando los investigadores son los vínculos de las víctimas con el narcotráfico estamos viendo en escena la mujer de la víctima como te decía Maru fue asesinado este joven Franco Strambi muy cerca de la entrada de su casa por eso es que se acercó su mujer acá lo primero que están diciendo los investigadores judiciales es que este crimen podría estar vinculado con el ataque del último sábado contra el casino City Center ella pareciera estar abriendo un local o algo así Rolo, digo por las imágenes que estamos viendo nosotros ahora que vos nos traes ella acaba de ingresar por esa puerta metálica que pareciera tal vez un comercio o algo que lo tiene cerrado con esa puerta ¿tenés algún detalle vos que estás ahí? Sí, no, no es un local lo que me comentan es que es un galpón Ah, que pertenecería a Abri Ahora vamos a ver si en un rato podemos acercarnos claro, a la víctima la policía no nos deja pasar estamos justo detrás de una cinta policial lo que te comentaba Maru es que por qué relacionan de alguna manera este asesinato con lo que ocurrió en el casino City Center el sábado pasado a las diez y media de la noche cuando sicarios atacaron el frente del casino y mataron a Enrique Encino un gerente de banco que había justo salido a fumar lo mencionan porque hace instantes también mientras el gobernador Omar Perotti estaba reunido con los intendentes y con el ministro de seguridad hubo nuevos allanamientos de la policía en relación a aquel ataque a aquel atentado donde murió como les decía un gerente de banco y hubo ahí dos nuevos detenidos por ese episodio entonces la policía lo que está diciendo a medias porque no quieren dar todos los detalles es que este asesinato puede tener que ver con aquellos allanamientos que se hicieron durante la tarde de hoy y que derivaron en la detención de dos nuevos sospechosos por el ataque al casino City Center por ese caso ya estaba detenido el presunto autor intelectual en realidad el presunto organizador que es un hombre que se llama Maximiliano Díaz que le dicen cachete y que está íntimamente vinculado a Guille Cantero el jefe de la banda narco Los Monos jefe que está detenido han detectado, han encontrado escuchas telefónicas donde este hombre Maximiliano Cachete Díaz menciona el ataque al City Center en conversaciones con otros integrantes de la banda Los Monos ahí esa fue la punta de la investigación hoy se produjeron dos nuevas detenciones se hicieron una larga serie de allanamientos hay secuestros de todo tipo de computadoras, de teléfonos sobre todo están buscando los teléfonos con los que se habría comunicado esta facción de la banda y en paralelo a los pocos minutos ocurre este nuevo asesinato en una calle de Rosario por eso es que los investigadores nos están diciendo es todo esto parece estar vinculado es decir, un asesinato va provocando como si fuera un dominó nuevos crímenes a ver, como para ubicarnos un poco en función del espacio del lugar a donde estás que es la calle Felipe Moré al 3600 y también otros puntos que antes han tenido por lo menos incidentes estás más o menos en un centro de un radio de 12-15 minutos de el Casino City Center de distancia 12-15 minutos así es del barrio La Granada 12-15 minutos y de Villa Gobernador Galvez estás a 12-15 minutos que es el lugar en donde ejercieron el poder territorial los Basi que era el clan que se enfrentaba con los monos en su momento y que generó la guerra que más cantidad de muertes dio y asesinatos luego del asesinato del pájaro cantero o sea, es un lugar que está en el centro de todos esos puntos de importancia en función de las investigaciones así es Nacho el tema es y mirá vos lo estabas mencionando 12-15 minutos de un lugar a otro el tema es que lo que mantiene un vínculo entre todos los episodios es el narcotráfico y las venganzas del narcotráfico y no tanto las cuestiones que tienen que ver con lo territorial ya no están en una guerra territorial para ver si este barrio es tuyo o aquel barrio es mío sino que lo que está ocurriendo por un lado son ajustes de cuenta de integrantes de distintas bandas de narcotraficantes y en el caso del ataque contra el casino city center lo que dicen las autoridades por lo bajo es eso fue directamente un atentado que si estuviéramos en otro contexto hablaríamos de terrorismo ¿por qué? porque fueron a ese lugar con la intención de matar a alguien a quien fuera para provocar justamente terror así lo expresó directamente ayer el jefe de la policía Rolo cuando estábamos acá en TN Central que dijo el único fin fue como una suerte de crimen al boleo no importaba quien fuera la persona que asesinaran porque lo que se buscaba era generar terror la sensación para las personas para los vecinos de Rosario de que nadie está seguro en la ciudad si no se establece algún tipo de orden o de acuerdo con estas bandas narcos y yo te quería preguntar Rolo si sabes si estos crímenes por lo menos los últimos que hemos venido contando y que se han registrado están siendo investigados por una misma unidad de fiscal como para ver si pueden trazar algún tipo de patrón o si está llevándose a cabo una investigación conjunta de estos crímenes para entender si trata de lo mismo o si en realidad tiene que ver con diferentes enfrentamientos de bandas narco de Rosario Maru los últimos cinco asesinatos están siendo investigados por el mismo fiscal Luis Chiapapietra se llama entró en turno y él está tomando todos estos casos los está investigando en su conjunto porque cree que si bien no todos están relacionados cree que varios de ellos están teniendo una íntima relación repasemos el sábado es el crimen en el City Center las 22.30 es donde cometen este crimen al azar al voleo van y disparan contra el frente del casino a una distancia de 40 metros y a través de una arboleda contra un lugar contra un balcón donde sabían que alguien iba a ver bueno tuvo la mala suerte el gerente del Banco Nación de las parejas de estar justo en ese momento fumando allí lograron su objetivo pero no se detuvieron el lunes a 200 metros del casino nada más en una calle natural reitero dos cuadras del casino cometieron otro asesinato si todavía no se sabe quién pero cómo fue este caso un hombre que estaba entrando a su casa un hombre que tenía antecedentes que estaba siendo investigado por un homicidio es asesinado desde un auto en movimiento desde un Chevrolet Corsa que le pasa por el costado y le dispara varias veces al estilo sicario al estilo narco para matarlo luego de eso asesinan a una joven una joven que se llama Yanina en otro punto de la ciudad a 20 minutos de allí la encuentran muerta apuñaladas en la calle este crimen es en principio uno que no tendría que ver con todos estos que estoy mencionando están investigando otras líneas porque no no registran los mismos patrones las mismas constantes pero sí lógicamente hace acrecentar el miedo y en la noche de ayer ya en madrugada de hoy es cuando se produce el crimen de Adriana Vaca el hijo de este policía que está preso vinculado con los monos y este crimen sí ya están pensando que tiene relación con los anteriores y con este el número 17 que estamos contando ahora no se descarta la posibilidad de que este último hecho tenga alguna vinculación también con las bandas laterales que proveían a los monos como por ejemplo se está hablando de la posibilidad de que aparezca en escena los monos eran la gran banda llegaron a tener en su momento hasta 500 integrantes pero en el medio aparecían un montón de clanes laterales y es posible que acá aparezca uno de ellos no descartan por lo menos los investigadores eso se habla ya del clan por ejemplo de los Sánchez que en su momento fue conocido también en Rosario es decir aparece como una estructura en donde vuelve a hablarse de los monos pero también puede hablarse de un montón de bandas laterales que estaban dentro de la órbita de los monos así es Nacho la policía que explicación da a esto primero a esta dispersión de bandas y al hecho de que pueda haber distintas bandas o distintas facciones narco detrás de los asesinatos dicen bueno como se descabezaron a más de 30 jefes policiales que venían de gestiones anteriores algunos de los cuales estaban sospechados de tener vínculos con el narcotráfico lo que están haciendo estos jefes estos líderes de estas distintas facciones es buscar un reacomodamiento nuevos acuerdos nuevos acuerdos con la policía demostrarle poder de fuego o en algunos casos castigar ellos con la forma en que lo saben hacer que es matando a quienes puedan haberse ido de un lado para otro o haber tenido un vínculo con algún comisario que hoy ya no está esto es un poco el reacomodamiento del que están hablando en el caso del casino en particular están hablando de algo aún más grave lo que dicen por lo bajo es los monos o parte de los monos tenían un acuerdo para brindarle protección al estilo mafioso así que se entienda bien como se ve en las películas cuando te van a extorsionar y te piden plata a cambio de que no te ocurra nada dicen tenían parte de los monos un acuerdo con alguna autoridad del casino ese acuerdo se rompió porque hubo cambios en el casino y ahora lo que están yendo a hacer es a decir aquí estamos nosotros si no pagan va a seguir habiendo muertos va a haber más sangre derramada el otro factor que están mencionando los investigadores tiene que ver con la figura central de la banda narco los monos vos lo mencionabas antes Nacho el crimen de pájaro cantero el anterior líder fue en el año 2012 desde entonces el poder pasó a manos de su hermano guille guille cantero hoy está preso está condenado a 53 años de cárcel por distintas causas y lo que se menciona acá en Rosario es que el gobierno santafesino tenía la intención de que fuera trasladado ahora está en el penal de Marcos Paz porque había sido sacado meses antes de la provincia de Santa Fe porque entendía el anterior gobierno santafesino que no había forma de mantenerlo apartado de todo lo que era su círculo de poder si seguía estando detenido en un penal santafesino por eso se lo llevó a Marcos Paz la versión que hay ahora en Rosario es que las nuevas autoridades santafesinas estaban pidiendo que se lo llevaran de Marcos Paz hacia una cárcel de la Patagonia que lo llevaran más lejos todavía porque lo que han detectado es que a un detenido guille cantero mantiene su poder y lo que es más peligroso su poder de fuego